Y el Colegio María Auxiliadora que tuvo su fiesta tradicional, la 37ª edición de El Raído, su fiesta hípica este pasado fin de semana y que en este año 2023 ya ha festejado en alguna parte o en una parte protocolar, como hemos compartido en el mes de mayo todo lo que se estuvo celebrando en el marco del 70 aniversario del colegio. Bueno, sobre eso trató también la muestra que ha estado en la institución. Te hablaré de las estancias de esta mi tierra oriental, donde la gente rural traspasa generaciones, tanto patrones y piones en su lucha cada cual. Donde el noble pión mensual sabe cuidar su laburo, sabiendo que está seguro fin de mes con su jornal. Con mucho cariño, junto a la sinfónica de tambores, para toda nuestra gente. ¡Vamos arriba! Madruga la cocinera, junto con el pión casero. Él se levanta primero y hace fuego en la cocina, donde toma con su china su amargo mañanero. Calentito el pan casero, pa' que todos aprovechen, prepara el café con leche pa' los demás compañeros. Siempre le sale al café quien nos come carne asada, y siempre en la madrugada, es la ley del semanero, que antes de agarrar su hoguero, a sacarle pa' la indiada. ¡Jejeje! En silla en la caballada, pa' encarar nuevo trabajo, Dios arriba y no trabajo, se divide la peonada. Sale el viejo pión chacrero, que se levantó temprano, con las herramientas en mano, y esperanzoso nos deja, junto a sus huellas se aleja, rumbiendo pa' la cuchilla, donde siembra la cebilla, después de enterrar la reja. ¡Qué orgullo de esos obreros que hicieron la patria vieja! Y así es la vida de campo, en nuestra tierra uruguaya, no se aprende de una pantalla, desde ahora voy entendiendo, y mi terruño defiendo, en todo lugar que vaya. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Vean un tome gente, lo me lo... ¡Eh! Chacuatirica Chacuatirica Amiga Mm Chacuatirica married Mario Chacuatirica 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 A un macurero, allá en la costa de la Brojal Y el otro día estaba acuareando una ariraña en Caraguatá En ningún sitio que aliento el banco Soy parecido al mar Anduvay Como quisiera tener dos alas Y por el aire poder volar